Hace unas horas, el jueves 29 de junio del año 2023, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado, fundada la demanda en el caso, estudiantes solicitantes de admisión justa versus las universidades de Harvard y Carolina del Norte. El alto tribunal determinó que los centros de estudios superiores violaron la Constitución al utilizar a la raza como un factor en los procedimientos de admisión. Soy Guido Aguilagrados y quiero presentarles una nueva entrega de un flash jurídico de Tribuna Constitucional. Corte Suprema de los Estados Unidos pone fin a la discriminación positiva en las universidades. Sean todos bienvenidos. La histórica resolución tuvo como ponente al presidente del alto tribunal, el juez John Roberts, y fue apoyada por otros cinco magistrados. Muchas universidades han concluido erróneamente que la piedra angular de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades construidas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa decisión, se puede leer en la sentencia. En concreto, se considera que el proceso de admisiones de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte, UNC, dos de las instituciones más longevas del país, violan la decimocuarta enmienda de la Constitución que garantiza la igualdad ante la ley. En el caso de Carolina del Norte, la acusación argumentaba que la política de admisiones era discriminatoria contra los candidatos blancos y asiáticos, frente a los afroamericanos, hispanos y nativos americanos. Mientras que en el de Harvard, un grupo de estudiantes asiáticos denunciaron el uso de criterios subjetivos para limitar el número de candidatos aceptados. La jueza Sonia Sotomayor, una de las tres magistradas que se opusieron al fallo, escribió en su opinión de disentimiento que la decisión de los magistrados mayoritarios revierte décadas de precedentes y de importante progreso. Amigos de Tribuna Constitucional, dos datos importantes más para entender esta sentencia emblemática. Uno, en Harvard College y en la Universidad de Carolina del Norte, UNC, cada año decenas de miles de estudiantes aplican a cada escuela. Muchos menos son admitidos. Tanto en Harvard como en la UNC emplean un proceso de admisión altamente selectivo para tomar sus decisiones. La admisión a cada escuela puede depender de las calificaciones del estudiante, cartas de recomendación, participación extracurricular y la raza. Dos, la entidad demandante, estudiantes solicitantes de admisión justa, SFFA, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito declarado es defender los derechos humanos y civiles garantizados por la ley, incluido el derecho de las personas a la protección equitativa ante la ley. SFFA presentó demandas separadas contra Harvard y la UNC, argumentando que sus programas de admisión basados en la raza violan respectivamente el título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la cláusula de igual protección de la décimo cuarta enmienda. La Corte Suprema acumuló ambos procesos. Sin lugar a dudas, no solamente estamos ante la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos más importante del primer semestre del año 2023, sino ante un verdadero living case, una sentencia histórica que marcará un hito en la denodada y larga lucha por el derecho a la igualdad racial en Estados Unidos y en el mundo. Suscríbase a Tribuna Constitucional, forme parte de esta comunidad académico-jurídica. Y así, con esta actualización, es que brindamos las diversas asesorías y cursos en EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. ¡Un fuerte abrazo!